Todos cantando esta nueva canción ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Ya como sabe, la zona puede ¿Cómo se genera empleo? Cuando esté bien vendida y esté bonita como Mierta, consigue novia La zona puede ¿Cómo vamos a tener salud y educación? Ya como sabe, la zona puede ¿Cómo se enfrentará la pandemia? Jamás recibirían dineros de la minería Sería una hipocresía, hipocresía, hipocresía Ya como sabe, la zona puede ¿Cómo volveremos a llenar la refri? Ya como sabe, la zona puede Yo sé que estás cansado de que nos mientan Yo sé que estás cansado de que nos mientan El gobierno jamás va a confiscar Pueden, no saben, ya dejen de joder Que ninguno de los dos presidente va a hacer Ya como sabe Yo sé que estás cansado de que nos mientan ¡Con ustedes, Carlos Pérez Huartamé! Ya no, Carlos, ya tú Yo quisiera preguntarle, ya que va al mercado ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo Sí Ya que chucha, hermano ¡Que toman la cerveza! ¿Qué más se puede esperar? Ya que chucha